Ya sea de AMD, de NVIDIA, el Underbolt es el método que te permite desbloquear toda la potencia y capacidades de tu GPU. Es un método que debes aplicar, es bastante simple. En este video lo vamos a hacer y aquí vamos a mejorar lo que son temperaturas. Si tu GPU tiene coil wind, lo va a eliminar o lo va a reducir. Vamos también a mejorar lo que es la eficiencia energética y también vamos a mejorar el desempeño de esta GPU. En esta ocasión lo vamos a hacer a la RTX 4090. He probado algunos perfiles, algunas cosas interesantes, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la desktop y vamos a ver esta parte. Vamos a hacerle este Underbolt, pero en esta ocasión, como sabes, debes utilizar estas herramientas. Las dos que te mencioné en el video pasado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a probar ambos perfiles. Vamos a ver cómo se comporta el juego. Esta escena es al final del juego. Y puedes ver aquí el consumo aproximadamente se mantiene bien. De hecho, consume menos, como te dije, que la RTX 3080. Es interesante también estos métodos. En esta RTX 4090, aquí tenemos el MSI Afterburner y tenemos el Heaven Engine. Estas dos herramientas son necesarias para hacer este proceso. Aquí yo tengo un perfil de eficiencia energética porque no necesariamente cuando yo inicio Windows voy a hacer tareas extenuantes. Entonces yo lo que la pongo en un perfil ya más de desempeño, pero normalmente entro con un perfil de eficiencia energética porque no lo necesito. No necesito la potencia de esta bestia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a activar el Heaven Engine, vamos a ver algunas métricas aquí en el MSI Afterburner y luego vamos a aplicar el Underbolt. En el Heaven Engine simplemente vas a poner todo en High y le vas a quitar lo que es el Full Screen para que podamos correr el Benchmark e ir trabajando en el MSI Afterburner. Bueno, te repito, es sumamente simple y vas a mejorar bastante tu GPU. De verdad, es un proceso que va a reguardar, de hecho, tus componentes de calentamiento, de situaciones. Oye, es necesario que lo hagas. Vamos a hacerlo y vamos allá. Bien, aquí tenemos el Heaven Engine corriendo y podemos ver aquí los voltajes que alcanza la RTX 4090. Aquí podemos ver que esta alcanza, la Aorus Master alcanza 2745 MHz. Esa sería nuestra meta a mantener, pero vamos a bajar el consumo energético. Lo primero que debes hacer, vamos a ir a Settings y vamos a activar o vamos a desbloquear el control de voltaje y el monitoreo del voltaje. Bien, eso es lo primero que vamos a hacer. También debes aquí activarle que inicie con Windows y que inicie minimizado. Es importante que hagas esto, aplicas y también aquí actives el uso de los abanicos. Aquí que básicamente lo haga por través de la aplicación y ya lo demás. Series que tenemos aquí, ya lo hemos hablado. Para tener estos datos. Y le das a aplicar OK. Bien, y ya aquí tenemos, vamos a ir a la curva, monitoreo de la curva. Este proceso tú lo puedes ver así en tanto complicado, pero aquí abajo tenemos los milivoltios y tenemos las frecuencias MHz de esta RTX 4090. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicarnos en 975 milivoltios. Y vamos a llevar esta GPU al nivel, donde está, 2745 milivoltios. Lo primero que vas a hacer es que vas a presionar GIF en tu teclado y te vas a posicionar en el punto aquí, en 975 aquí. Puedes ver que puedes subir. Entonces, aquí la idea es llevar la GPU a los milivoltios que tiene ya a tope. Podemos llevarlo 270. Aquí está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, entre medio de esto, vamos a seleccionar el chip. Vamos a presionar el chip otra vez. Y lo vamos a llevar a la derecha completamente. Y aquí, en este punto, vamos a seleccionar el punto siguiente. Lo vamos a bajar hasta abajo. Simple. Aquí presionamos Aplicar. Y aquí ya hemos aplicado el underball. Pero, ¿qué pasa con esto? Luego de esto, vamos a desbloquear el power limit. Vamos a subirlo. Lo aplicamos otra vez. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Si puedes ver aquí, puedes ver cómo ha bajado el consumo de voltaje de la RTX 4090. Pero aquí debemos compensar en las velocidades de reloj de la memoria. Entonces, lo que podemos hacer aquí es aumentarle. Ya puede ser un más. Podemos subirles 1000 MHz. Lo aplicamos. Y estaríamos bien en este punto. Aquí no tendrás grandes complicaciones en términos de... Este... Puedes subirlo un poquito más dependiendo de la GPU. Esto lo puedes subir a 1200. Dependiendo de la GPU. Y tú puedes seguir probando. Podemos subirlo también a 1000. 1100. Por ejemplo, podemos subirlo a 1100. 1100. Y aquí tendrías también aquí todo bien. Entonces, es esencial. Debes guardar tu perfil. Desbloqueamos aquí. Guardas tu perfil. Vamos a guardar. Guardamos aquí. En el escenario 2. Guardamos. Aquí está guardado. Perfecto. Entonces, yo tengo estos perfiles. Ya podemos cerrar aquí. En esta parte. Y en estos dos perfiles podemos ver lo siguiente. Aquí te puedes fijar el desempeño de la RTX 4090. En términos de consumo de montaje. Le hemos bajado. Aquí está. En performance. Pero fíjate las temperaturas. Vamos a aplicar el otro perfil que tengo que es rendimiento. Es un perfil que tengo curso de rendimiento. Si lo aplico. Puedes ver aquí cómo va a disminuir el consumo. Aquí baja a 270. Se mantiene a 280. Se mantiene a 260. Se mantiene ahí. Y mira cómo la temperatura disminuye. Y los frames ahí se mantienen relativamente. Este es el perfil que utilizo más a menudo. Ya, por ejemplo, cuando realizo tareas de noctividad. Utilizo este perfil. Aquí baja a 200. Tanto. O sea, se conforma hasta, de hecho, más eficiente en este sentido que el RTX 3080. La que alcanza a 320 watts por el lado. O sea, se mantiene bien. Y le aplicamos el perfil de performance. Y aquí vemos, aplicamos. Y aquí sube ya a lo 300. Ya aquí tendría más frames. Tendría más desempeño. Y aquí estaría más eficiente en este sentido. La GPU. En términos de desempeño rendimiento. Entonces, estos son dos perfiles que yo utilizo. Y los puedes utilizar en tu GPU. Por ejemplo, si tienes. Si estás haciendo una tarea, por ejemplo, de productividad. Y vas a renderizar. O vas a hacer algo. O vas a hacer alguna tarea. Activas ese perfil. Si quieres estar en Windows. Por ejemplo, inicia con este perfil. El anterior, el eficiente. Le da para allá en el eficiente. Y ahí tendrás lo mejor de los dos mundos. Yo entiendo que este es uno de los perfiles. De los métodos interesantes. Que tú debes aplicar a tu GPU. Para sacar el mayor provecho. Bien, y vamos a correr Resident Evil 4 Remake. En el perfil de eficiencia. Podemos ver aquí. ¿A cuánto va Resident Evil? Esto es 4K nativo. Aquí no estamos utilizando FSR. Nada de esto. Ni DLCs. Puedes ver cómo este juego consume. 230, 240. Watt. Baja. Se mantiene en 90 frames. Así sucesivamente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar ambos perfiles. Vamos a ver cómo se comporta el juego. Esta escena es al final del juego. Y puedes ver aquí el consumo. Aproximadamente. Se mantiene bien. De hecho consume menos. Como te dije. Que el RTX 3080. Es interesante también estos métodos. En este RTX 4090. Es donde mejores ganancias he visto. A través de Underbolt. Y hay muchas GPUs AMD también. Que obtienen grandes ganancias. En este sentido. Vamos a tratar de poner aquí quizás. Side by side. O vamos a tratar de ponerlo aquí uno después de otro. Para que veamos cuáles son las ganancias. Bueno. En este punto vamos a cambiar ahora. Y vamos a ir al perfil desempeño. Para que veamos el comportamiento de este RTX 4090. Luego de aplicarle este método. Bien. Aquí aplicamos el perfil desempeño. Vamos a entrar a Resident Evil otra vez. Aquí vamos a ver la diferencia. Aquí es donde vas a obtener más frames. Más frames. Y también va a mejorar la eficiencia energética en este sentido. Aquí podemos ver como ya está rondando sobre los 100 frames. 115, 120, 4K nativo. Vamos a confirmar esto. Sé que lo he dejado 4K nativo. Pero vamos a confirmar 4K nativo. 4K nativo. Sin FSAR. Nada de esto. ¿Dónde está? Aquí está. Desactivado. FSAR desactivado. 4K nativo. Podemos ver cómo se comporta. Aquí va a 300. Baja. Aquí ya esto es rendimiento por consumo energético. Podemos hacer esas pruebas en otros juegos. Pero aquí rápidamente lo que quiero es que ustedes vean que este método te puede servir. También considerando que tengo lo que he aprendido y tengo que ver qué otras cosas tengo ahí. Pero más o menos es una idea ya equilibrada de qué está pasando con esta GPU. Luego de hacerle el underhold. Entonces podemos ver aquí que son más beneficios que te ofrecen. No está consumiendo 300 tanto altos. O sea, es burdo y podemos probarlo también. Vamos a probarlo. Cómo se comportaría esta GPU sin ninguno de estos dos métodos aplicados. Aquí podemos ver en esta parte de la cueva cómo llega a 127, 130. Está bien ahí, está bien, está bien. Es un momento para un juego cinemático. Estás bien aquí en estos frames. Ya un juego más competitivo. Ya ahí podemos clicar un poquito más y manejarnos en más frames. En esta pantalla de 140 Hz. La idea es tener el punto de referencia en términos de eficiencia energética y lo que sería el desempeño. Bien, aquí vamos a ponerle el modo stock. Así estaría modo stock la GPU. Bien, este es el modo stock de este RTX 4090. Vemos ya consumos de 400. Bueno, vamos a ver cuál sería el desempeño de esta GPU. Vamos a ver. Y podemos ver el consumo de esta GPU. No, 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 no. Vamos a ver qué se está comportando en la parte de la cueva. Está consumiendo 330, 320 watts para alcanzar las mismas tasas de frames. Y podemos ver cómo ya está alcanzando los 300. Se mantiene entre los 300. No baja a 200, 340. Y así sucesivamente se mantiene la GPU para alcanzar estos niveles. Entonces, yo entiendo que así podemos ver que ya está demostrado el undervolt. Es uno de los métodos más interesantes que puedes aplicar a tu GPU. Para disminuir aquí lo que sería el consumo electrónico y tener mejores frames. Más adelante voy a hacer otras pruebas con otros juegos. Quizás un tanto más demandantes. Pero me gusta esta escena porque en esta escena aquí podemos ver varias interracciones. Y este motor está bien. Todo bien, señores. Podemos ver aquí cómo está alcanzando hasta 370. O sea, llegamos casi 20 a los 400. Es interesante ver estas pruebas con el tema del undervolt. Solo te digo, ahí lo puedes manejar como entiendas. Como yo lo hago, perfil de eficiencia. Para que inicies en Windows y te mantengas ahí. Si vas a Gaming, le pones tu perfil de desempeño. Ahí vas con un perfil de desempeño, menor consumo, mejores frames. En términos que aquí no hay pérdidas así. Vamos a ver esta parte. No tenemos pérdidas así y estarías bien. Y nada, déjame saber tus impresiones sobre este video. Te invito a que le hagas undervolt a tu GPU. Es interesante y vamos aquí viendo el final de esta Resident Evil 4 Remake. Es importante que le hagas undervolt a tu GPU sin importar qué GPU tengas. Si tienes esos consumos locos, es importante que lo hagas. Aún sin undervolt, esta GPU está montada vertical. Y eso es lo bueno de comprar ciertas construcciones de GPUs que en este sentido se mantienen bastante frías. Cuando tú le aplicas el perfil, baja mucho más. Y pese a consumir estos voltajes, la refrigeración es muy buena. Y nada, suscríbete al club, déjame un like. Y si quieres también que te enseñe el otro perfil de desempeño, escríbelo también para que trabajemos en esto. Así que ya tú sabes, nos vemos en estos videos. ¿Deon, are you and Ashley all right?